Música 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 No, 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 no Y en cuanto a la ¿Quién es solo? ¿Puedo darles tu espadrón? Yo a leer de ahí Ayo, veloz, le A ver, dale A ver, ¿qué? Toma, a ver, al ver Le, a ver, ¿qué聖? Y le, ¿qué, qué, 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 qué. ¿No me hacía que cagada tú? Dé, no me hacía Esguide, tú le hacías No te hacía Es lo The Eje, Juan, ¿dó? No, 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 claro, claro. ¡Me estoy di besides? ¿Puedo llevar? ¡W Shamingigo a Hela! ¡S전�os de los t ب impressed! Das Tempoス ¡Hoy, muyvateos! ¡S 보면 todohait, todos, otros tornos. No, 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 no. yo te guía yo tengo yo yo dale me dice yo le digo yo le digo yo sí entonces losoles yo le digo yo lo digo yo wow 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 en realidad ven ok? ok, que me mire eh ya, cua-cuele lagi ya, cobre ee, ah, ah 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 ah, ah, ah al делать, cua ah no, lo jangan pas ininya jangan buru-buru kayak takutnya kersandung iya, lo jadi i Isnin iya, lo jadi vamos a empezar a hacerlo OK, vamos a empezar por las esta es la igual este es la muy muy bien esta muy hermosa por el primer momento No. ¿Para boicela? Me mu haven habido no.. Buenas noches. ¿Quién no...? ¿거나 hiciste mis idioma? ¿No tiene tuzechos? ¿Para Kommunissimo? ¿B再來 la batería su casa? ¡Techen terrible ¿Era uniterúd, jos Ruido, Borbe. ¿Е Este 132 de la gana? ¿Suscr editar despuesita? ¿Como diga una olla? ¿No? ¿Canda, canta, ¿no? ¿Canda, ahigua, ¿ceras? ¿Canda, ahigua, ¿canda? ¿Canda, ahigua, eh? ¿Canda, ahigua, eh? ¿Canda, ahigua, 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 ahigua. ¡Soló! 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 A... En el otro lado, hay gente de la vida, pero lo en la seguridad. ¡Soló! ¡Eso! ¿Emos esto no va a ser ahora? ¿Emos esto no va a ser ahora? Si lo leo, lo leo. Ok. Ya que voy a seguir, pero no voy a seguir. Así que me voy a viajar ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que voy a shooting? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien... ¿Y está bien? Espera, lo que se ha firmado en el ar. Es un pasado por el martín, ¡Suscríbete al canal! 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 pa, aprenden 2 ¿y hubiera? ¡bué muy agá? me pagá, no hay agá me comprámodo a tomar. embezjo a mero ¡ ayú bro! ¡Ayú! ¿por qué me pagá? ¡Ayú pues tengo la falta. ¡Oh, eh, ya 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 ¡ay ya 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 ya! ¡Dale ya! ¡Pay, es verdad que te pú lido, es verdad! ¡Ya, ya ya! ¿Esta que es verdad? ya está en el rechete, ya está en el video ya está en el video ya está en el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.